¿Por qué te digo esto? Porque desde Canal 7, de estos estudios, estamos presentando para ustedes, en vivo, este material se va a ir para el Festival de la Canción Argentina. Va a estar buenísimo, ¿eh? Nos acompaña Natalie, con una canción espectacular, letra y música de dos hermanos, fabulosa artista de la provincia de Tucumán. Esta canción se llama... Te amo. Me enamoré, de tu linda carita, me ilusioné, con tu hermosa sonrisa, todo empezó, con una linda amistad, pero hoy mi amor, te amo más que a mi vida, Me enamoré, a pesar de ser niña, entre besos, caricias y abrazos, fueron pasando los días. Te amo, te amo demasiado, no puedo respirar, si tú no estás a mi lado. Te amo, te amo demasiado, tu amor, es lo que siempre he soñado. Y si me enamoré, yo lloraré, yo lloraré, yo lloraré. mi amor, yo lloraré, me enamoré de tu hermosa sonrisa, de tus besos, tus abrazos y tus caricias y así mi amor, fueron pasando los días, pensando en ti, yo ya ni dormía te amo, te amo demasiado, no puedo respirar, si tú no estás a mi lado te amo, te amo demasiado, tu amor, es lo que siempre he soñado y si me dejas mi amor, yo lloraré, y si me dejas mi amor, yo moriré y si me dejas mi amor, yo lloraré y si me dejas mi amor, yo lloraré y si me dejas mi amor, yo lloraré ¡Excelente el aplauso! Te amo, muy buena canción, gracias Natu, gracias chicos, gracias por habernos acompañado